El entrenamiento y práctica más dura La preparación de los patos Sí, como te digo, ya trabajando un poco más ya táctico ya trabajando bien el esquema en el cual puedo utilizar dentro del terreno de juego siempre nos trae más hasta el trabajar y enfatizar un poco más en unas zonas cerca de los patos y trabajo con los muchachos y por eso hoy trabajamos un poco más lo que es táctico, un parado en el cual el once inicial lo vamos a realizar de muy buena manera esperando en Dios que así sea y también el esfuerzo que pongan los muchachos dentro del terreno de juego yo creo que ha sido muy importante todos estos días de entrenamiento nos ha llevado a que el equipo vaya haciendo las cosas como uno quiere ya más fuertes, ya tratando la manera de agarrar la idea de que corra más el balón y tocar más el balón nosotros y siempre pues darle el manejo adecuado a la pelotita para poder así afianzarnos de los resultados y poder tratar la manera de de hacernos las cosas lo mejor posible para que el equipo pues vaya bien El clima también es muy importante porque esto también tiene mucho que ver en el rendimiento de los patos Claro que sí, yo creo que el clima nosotros pues es una arma que tenemos que saber utilizar a nuestro favor en el fútbol, en la guerra en el amor de todo se vale entonces yo creo que los equipos que son de clima frío pues también tratan la manera de aprovechar su su clima y nosotros pues que tenemos este calorcito rico pues y este vaporcito que está saliendo tratar la manera de aprovecharlo al máximo acá no tenemos que dejar ningún punto partido tratar la manera de sumarle a tres y de visitantes pues ir con la convicción de sacar los tres puntos sabemos de que afuera pues es bastante difícil pero igual o sea hemos venido trabajando físicamente y moralmente como nos va a tratar la gente, la afición, los hábitos entonces afuera ya vamos con esa idea de que vamos a ir con la botita callada a morder los dientes y a trabajar siempre con mucho amor y con mucho enero para poder sacar los jugadores afuera ¿Plantilla completa hasta momento? hasta el momento ya estamos completos gracias a Dios ya todos los muchachos se hicieron presentes entonces estas dos semanas los tendremos al full para poder realizar los trabajos específicamente tanto como en pelota parada como como te digo pues tratar la manera de sacar un once ideal y pues yo creo que esa base es muy importante trabajar el sistema es muy importante porque un partido lo puedes ganar a pelota parada y lo puedes perder entonces tenemos que estar concentrados al 200% para que no nos vaya a pasar nada dentro del torneo de juego ¿Se tiene programado un partido de preparación? Sí, gracias a Dios el fin de semana pues tenemos un partido amistoso en Rayanes con Rayados un equipo que es de tercera división pero es de otro grupo el torneo pasado pues hizo muy buen papel un equipo que está muy bien conformado tenemos la idea de que hay mucha gente joven que ha pasado por las especiales de comunicaciones entonces es un equipo que está muy bien armado tiene todas las condiciones para poder ascender a la segunda división entonces le vamos a hacer los honores a las 3 de la tarde jugamos a hay un frayanes ellos pues como te digo van a aprovechar el clima que es lo que ellos también tienen que aprovechar y pues bueno vamos a hacer un partido con miras a que ya vamos a ir a disfrutar los 3 puntos y vamos a ir con todo ¿Equipo para disfrutar el campeonato? Primero Dios yo creo que tenemos esa expectativa con los muchachos se los recalco día con día en que ellos tienen unas grandes condiciones unas grandes cualidades y tenemos que demostrarlo dentro del terreno de juego tenemos equipo para poder pelear por el anhelado ascenso y esperamos a Dios que todo nos salga bien uno va a estar disponiendo siempre trabajando y poniendo la experiencia dentro del terreno de juego y pues el granito de arena que pongan los muchachos el día con día y el partido que vamos a ir disfrutando todos los fines de semana pues va a estar la manera de de poder llegar a esa ansiada final y poder darle la satisfacción a todo este municipio taxista del terreno de los e Gracias por ver el video.